Bueno, general, ¿qué tienes? Makarov quiere terminar lo que empezó en Verdansk. Ha ordenado a Kony atacar a Vazón al anochecer. Si vuela la presa, arrasará la ciudad entera. Miles perderán la vida. E intentará inculpar a Farah y a Occidente, a menos que lo evitemos. A Occidente debe caer. Alex y mis soldados han visto a Kony en un aeropuerto del norte de Urzikistán. Creemos que es la base de operaciones de Makarov. Dirigiré un asalto ahí por la mañana. Tus fuerzas no pueden ni ir solas. No lo harán. Shadow nos dará apoyo aéreo. No podemos dejar que Graves dispare cerca de Farah y sus tropas. Confío en Shadow para esto. Me dijiste que atara en corto a Graves. Eso haré. Muy, muy en corto, general. ¿Quieres ganar como sea? Y tanto que sí. Gus y yo con Farah. Soap y Ghost a la presa. Vale. Nick os llevará. Usaré un Predator para ver. Que no os descubran. No lo harán. Un Departador. Buena suerte. Aquí Bravo 7. Estamos en las ubicaciones principales. Atención. Kony se está agrupando en múltiples ubicaciones debajo de vosotros. Seguridad para los equipos de demolición. Y una forma de localizarlos. Afirmativo. Encontrad las cargas y desactivadlas. Hay demasiadas vidas en riesgo. Ahora soy gas. Voy hacia el embalse. Buena casa, Teniente. Lo mismo digo, Johnny. Watcher 1. Aquí Bravo 07. Voy para allá. No quería hacer esto. Esto es increíble, ¿eh? Ghost. Shadow te ha enviado suministros. Cuidado. Están rodeados de fuerzas de Kony. Sin problema. No, otra vez solo, tío. No me gustan las misiones solo, ¿eh? Entendido. 07. Veo actividad de Kony en la cuenca. Al sur de tu posición. El puente controla el flujo del agua. Si lo vuelan, sepultarán Verdansk. Va a inundar toda la ciudad. Y a matar a sus habitantes. El puente podría ser un objetivo. ¿Me han visto? ¿Eh? ¿Qué tengo que hacer, por cierto? Aquí sale. Desactiva las bombas. Vale. Se acabó el descanso, Teniente. Vamos. ¡Hostia puta! ¿Qué cojones, tronco? ¿Eso qué es? ¡Ah! Hostia, no sabía que estaban aquí abajo, ¿eh? ¡Macarrón! ¡Vosotros sois los únicos que podéis parar! ¡Hijo macarrón! ¡El agua se viene fasta! ¡Ah, claro! También por dónde me estoy metiendo, tío. Es bastante weird. Por aquí no puedo ir, ¿no? ¿O sí? Loop, loop, loop. Macarrón, 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 macarrón. Es que hay una puta torreta, tío. Joder, la de peña. ¿Me ha visto? ¿You see me? No lo sé. Sigue avanzando, 07. Se nos acaba el tiempo. 0-0-7, casino royale, ¿eh? No me mires. ¿Puedo? Puedo bucear, vale. Guay. Uf, me estoy poniendo a los nervios, ¿eh? Puedo bucear, tío. Puedo bucear, macho. Estoy peinando las pasarelas del sur. Van a por la central y a por las estructuras de apoyo. Quieren reventar la presa. No podemos permitirlo. Encuentra los explosivos en la... Nada, chuparlo el sigilo, tío. Buah. Es que, tío, el problema de esto es que... No es un juego de sigilo. Y está muy mal hecho. Porque tú ves el Assassin's Creed... Y sabes, sí, los NPCs son retrasados. Pero te dan la opción de... Creo que le he cagado haciendo esto, ¿no? Bueno. Está debajo, ¿no? Atención al sur, 07. Connie protege la zona de la cuenca. El puente controla el flujo del agua. Si lo vuelan, sepultarán Verdansk. Va a inundar toda la ciudad. Esto de otro lado. El puente podría ser un objetivo, Ghost. Busca explosivos en la zona. ¿Qué? Estamos luchando contra reloj 07. Vale, vale. No te detengas. ¿Eso es una bomba o qué coño es? Carga del puente desactivada. Bravo 7-1 a Watcher 1. Aquí, Watcher. Tenemos un problema. Hay bombonas de gas en el agua. Siguen intactas. Me ha missed. Makarov quiere contaminar el agua. Ese cabrón no solo va a inundar la ciudad. No va a inundar el agua. A chuparla el sigilo, tío. Me cansé de ser buena onda. Por macho, la torreta. La torreta no se puede destruir. Ah, pues, esta vacía que queda. Ay, 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 ay. Más allá. Porque hay tanta gente. Qué hombre, qué hombre. ¿Dónde está? No lo veo. Hola. Aquí habrá torreta, ¿no? No, pero hay un tío acá. Vale, ¿y entonces qué hago con esto? ¡Tío! ¡Qué pesados! ¡No, no, no, no! Es que mira... Mira dónde está, tío. ¡Qué cojones! ¡Mórete! ¡Uf, tío! Estas misiones son nefastas, eh. Son nefastas, tío. Yo quiero seguir algo lineal, tío. No quiero un semimundo abierto. No sé si le he dado. Supongo que sí, yo qué sé. ¿Es para antelar? ¿Hola? Vale. Quedan dos, ¿no? Sí. Cuatro equipos, cuatro bombas. Por lo que nos quedan dos por el contra. Cuatro equipos, cuatro bombas. Vale, el otro. Los dos están aquí. Las granadas, tío. Me encantan, eh. Como en marca de la caza. Las granadas del... ...del Call of Duty, eh. Me mató por detrás. La otra, ¿dónde está? ¿Y de dentro? ¡Ay, guau! ¡Hola! ¿Qué tal? Ahora hay que dejar presionado. Ahora es mi entonía, ¿no? ¡Joder, tío! Era poca, le voy a llamar a 07. ¿Tres bombas eliminadas? Ahora solo queda una. ¡Joder, una! ¡Wow! Aquí, bravo 7-1. Voy por la mitad del embate. He recogido varias bombonas. Recibido 7-1. Buen trabajo. Recógelas todas. Cuenta con ello, Watcher. ¡Bajo extraña! Recogeme, boludo. ¡Watcher 1! Veo guardias de Connie en el edificio suroeste. Localiza esos explosivos y desactívalos. Recogeme, boludo. Recoge, boludo. Un argentino que escuche esto. Quiere que lo recoja. Te recojo. Te voy a recoger, boludo. Bueno, ya para. Estoy dando cringe, cringe. Mataré a todos o no paran de aparecer. No sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Desarma esa carga. ¡Para desarmo! Estoy en ello. ¿Ahora qué? Watcher 1. Zero asegurado. Todas las bombas desactivadas. Todo bien aquí arriba. Embalse asegurado. Recibido. Esperad, Yankee. Aquí Watcher 1. Solicito extracción inmediata para Soul. En la zona de aterrizaje secundaria. Recibido, Watcher 1. Voy para allá. Date fris, Nick. Hay que cargar mercancía. Recibido. A un minuto. ¿Por qué disparan tan raro? ¡Qué coño, precibica! ¡Vile a mi! ¡Vile a mi! ¡Viva! 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 Aquí tiras tú granada. ¡Viva! ¿Dónde tengo que ir? Pero 7 no te veo dentro. Es arriba, ¿no? Sí, es arriba. Ah, vale. El objetivo ya lo he visto. Ay, hay snipers. ¡Qué pesados! ¡Viva! 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 Podría subir. Y así usa la tirolina. Yo creo que es lo más inteligente. Inteligente, gente. ¿Qué es esto? ¡Tu mamacita! ¿Dónde vas, pringado? ¿Dónde estás? ¡Ay, adonto! Vale, por aquí. ¿Lo he pillado o no? Sí, tirolina. ¡Huepe! ¡Huepe! ¡Durísimo, eh! Es que no había uno. Tiro a tiro. ¡Buenísima! ¡Mi equipo! ¡Mi equipo! ¡Mi equipo! ¡Mi equipo! ¡Mi equipo! ¡El que chico van a matar a todos. ¿Can you die, please? ¡Mueve el culo! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Me voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Victoria, mi tibia! ¡Lamentable, de verdad! Por favor, que Black Opseng no sea así